Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que han llegado a la sala, hermanos de Cobija, hermanos de Tarija y nuestros hermanos que están aquí de La Paz. Sé que van a entrar más todavía, pero queremos empezar. Por respeto a todos los que ya entraron en hora, vamos a pedir la dirección del Señor en esta noche. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de volvernos a reunir a través, Señor, de las redes sociales y pedirte, Padre, que en esta noche tú estés con el Pastor Julio, dirigiendo sus palabras, dirigiendo sus mentes, sus pensamientos y que todo, Padre, lo que él va a decir, sea de edificación, sea de bendición, de ayuda para los líderes y pastores, hermanos que están en esta noche, unidos, Señor, a través de esta plataforma. Pedimos, Señor, que tú nos dirijas, que tú, Señor, controles todo a través de tu Espíritu Santo, que él tome el control, Señor, y que todo lo que hagamos en esta noche sea para edificación de tu Iglesia. Señor, gracias, Señor, por que reconocemos que una de nuestras misiones, Señor, una misión principal, Señor, ganar almas. Enséñanos cómo hacerlo, Señor, de hacerlo para muchas personas más. Vengan, Señor, al conocimiento tuyo y te conozcan como Salvador y Señor. Gracias, Señor, en esta noche. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Adelante, Pastor Julio, con el tema del Evangelismo. Muy bien. Buenas noches otra vez. Estamos desarrollando una idea muy sencilla. mi propósito principal, mi desafío principal, sería, mis queridos hermanos, que todos ustedes participen activamente, pero activamente, en la movilización de la Iglesia para evangelizar. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que generalmente dejan el trabajo del evangelismo para los pastores, como si los pastores parieran ovejas, ¿no? Porque los que paren ovejas son las ovejas. Y nosotros, los pastores, parece que nos hemos acomodado y dejamos nomás que corra la idea, que siga la idea, que sigamos nomás intentando ganar al mundo para Cristo, nosotros, solitos. Ahora, Jesús nos dio un modelo. Él dijo, voy a llevar muchos hijos a la gloria. Y para eso voy a utilizar un grupito de doce personas. Uno de ellos le salió chueco, como nosotros sabemos. Y él, con once personas, que luego se agregó uno, que aparentemente fue el apóstol San Pablo. Y con estos doce hombres, el cristianismo llegó hasta lo último de la Tierra, prácticamente. El año 2000 participé de un evento mundial y tomaron una foto increíble. 205 personas, representantes de los 205 países y territorios que había en ese entonces, en todo el planeta. Habían cristianos de cada uno de los 205 planetas. Impresionante. Nuestro representante fue un hermano lureño, que no recuerdo su nombre, que salió con su charanguito y su aguayo y todo eso, el chulo. Fue una foto espectacular. Eso nos mostró que el cristianismo ha llegado literalmente a todos los países del mundo. Esto fue en Holanda. Y me quedé mucho con esa foto, más que nada espiritual, de cómo el cristianismo ha avanzado tanto a partir de un solo personaje, Jesucristo. Y once personas, o doce, digamos, que captaron su visión, que obedecieron y que llevaron el evangelio literalmente a todo el mundo conocido. Entonces, después de dos mil años o más, nosotros todavía seguimos haciendo este trabajo de llevar el evangelio a las naciones. Pero el asunto, mis hermanos, es que muchos de nosotros los pastores estamos retrasados con nuestro trabajo porque estamos intentando hacerlo solitos, nosotros solitos. Yo les invito a que juntos movilicemos a la iglesia hacia la evangelización. Ahora, yo les he hablado de estrategias de evangelismo y simplemente menciono, hemos hablado de diez estrategias de evangelismo. La primera es hacer discípulos, hacedores de discípulos, porque haciendo discípulos, nosotros involucramos a otras personas en la tarea de la Gran Comisión. La segunda era la predicación, sembrar la semilla y esperar que los que crean sean salvos, el que creyera y fuera bautizado será salvo, decía. Y después les hablé también de la estrategia del servicio, acción social y evangelismo. Cómo nosotros podemos servir a nuestra comunidad y de esa manera abrir brecha, abrir puertas. Me encantó escuchar que uno de los temas que se van a desarrollar es eso, la iglesia y la comunidad. Cómo la iglesia puede participar activamente en la comunidad y aprovechar todas las puertas abiertas para llevarle el evangelio a ellos. Pero también luego hablamos del evangelismo a través de los medios masivos, de las redes sociales, el evangelismo callejero, donde los jóvenes pueden involucrarse muy bien, un kiosco o dos o diez kioscos evangelísticos que la iglesia pueda sacar afuera, a lugares estratégicos como a las salidas de los mercados y también en paradas de micro o en algunos semáforos en el caso de las ciudades. Pero en los pueblos generalmente será en las afueras del mercado o en los lugares donde hay más afluencia de gente, en las paradas de los mototaxistas y todo eso. Y así los kioscos evangelísticos, unos, si se puede llamar, stand muy bonitos, bien coloridos, que sean atractivos y poner ahí a dos parejas, pueden ser dos jóvenes, una señorita y un joven y también una pareja un poco adulta. Cuatro personas que atiendan a la gente, sería espectacular. También les hablé de oración evangelística, como las personas que les gusta orar, que son del ministerio de intercesión, pueden ir casa por casa, ofreciendo orar por los enfermos, por las necesidades y a través de la oración, guiar a las personas a Cristo. Me explico, si usted va a orar por la enfermedad de alguien, usted le dice, muy bien, voy a orar por su sanidad y quiero recordarle que al Señor le interesa tanto su espíritu como su cuerpo. Entonces vamos a orar que el Señor sane su espíritu y que sane también su cuerpo. Así que usted ora, Señor, sana a esta persona, te lo pido con fe y ahora también sana su espíritu, perdona sus pecados y dígale a la persona, ore conmigo esta oración. Señor Jesús, perdona mi pecado, te entrego mi vida, te recibo, etc. Y luego sigue orando usted y oro por esta familia, que todos aquí sean unidos, se ayuden, se apoyen y que cuides esta casa de todo mal. Y en medio de la oración usted guió a la persona a recibir a Cristo. Yo sé que alguno de ustedes dirá, pero ¿cómo es eso? Si ni siquiera levantó la mano, ni le preguntamos si quería recibir a Cristo. Eso no importa. Yo le comentaba que después de, no sé, ya perdí la cuenta cuántos años del ministerio estamos. Ponganle pluma desde el 1983, cuando nos graduamos del seminario, pero antes de eso ya predicábamos. Bueno, son más de 42 años que estamos en el camino del Señor, si recuerdo bien. Y en todo ese tiempo, si algo he aprendido, es que tenemos que ser más agresivos de lo que somos normalmente. que seamos nosotros líderes. ¿Qué hace un líder? Un líder guía a la persona a Cristo. Mire que Andrés llevó a su hermano Simón y lo presentó a Jesús. Aunque su hermano no hubiera querido, de repente le costó, pero él insistió y lo guió a Cristo. Guiar a una persona a Cristo, espiritualmente hablando, quiere decir eso. Que usted lo guía en oración y la persona llega a recibir a Jesucristo en oración. Y luego también les hablé de otras estrategias evangelísticas, como los grupos caseros, por ejemplo, que normalmente la gente no viene a la iglesia, pero sí puede ir a una casa. Eso, ese es un fenómeno conocido por todos, ¿verdad? Ahora, le pongo aquí la lista de esas estrategias de evangelismo para que usted la vea una vez más. Las primeras tres eran hacedores de discípulos, la segunda era predicar, donde quiera que sea, tercera era acción social y evangelismo, y aquí está la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava. Estábamos por el noveno, la novena estrategia. Y luego el evangelismo personal, que ya es un método de uso permanente, digamos. No necesita un escenario específico. Esto puede ser en el micro, en el taxi, en la parada, en el mercado, de quiera que sea. Y luego vamos a hablar del método, pero déjenme avanzar un poquito más sobre las estrategias. Luego les hablé también, donde terminamos la última diapositiva, era cuando hablábamos de evangelismo en el templo. Es algo que el evangelismo en el templo, no es que sea un contrasentido, pero la verdad es que es más difícil evangelizar en el templo. Adivine por qué. Porque no hay no cristianos en el templo. Todos los que vamos al templo somos cristianos. Así que intentar evangelizar en el templo no es un contrasentido, pero es más difícil. Por eso, si queremos utilizar el templo para evangelizar, podríamos utilizar estas estrategias. Por ejemplo, la noche evangelística o conferencias evangelísticas, donde una persona hable sobre temas diferentes a los mensajes evangelísticos tradicionales. Por ejemplo, usted puede invitar a un médico y que el médico les hable de los secretos del coronavirus. Bueno, ahora no se puede reunir, pero estoy tomando el tema que está en boga. Y luego de que él explique lo que hay que hacer frente al coronavirus, que dé la orientación necesaria, usted o el pastor, quien quiera que sea, se para al lado y dice, muy bien, esto ha sido muy interesante. Ahora yo quiero hablarles del coronavirus espiritual, porque hay un virus que se llama pecado, que causa mucho daño. Y hay una sola forma de liberarnos de él. Jesucristo ya derramó su sangre, que es el antídoto contra este virus. Y si usted recibe a Jesucristo, usted queda perdonado, libre del pecado, y usted ya no se pierde, sino que tiene vida eterna. ¿Se da cuenta? Usted puede invitar a las parejas, por ejemplo, y darles un tema sobre cómo lidiar con los celos en la pareja. Y alguien que entienda este tema, ojalá que sea el pastor, habla sobre el tema. Por ejemplo, en las noches de pareja que nosotros hacemos, generalmente lo hago yo o lo hace algún otro que yo estoy entrenando. Pero ahí el tema no tiene nada que ver con la Biblia, aparentemente. Por ejemplo, el anterior viernes, nuestro tema, a ver qué era, sobre qué está fundado su matrimonio. Ese era el tema. Y entonces se habló de los falsos cimientos de los matrimonios. Y luego se tomó Mateo 7.24, donde dice de un hombre prudente que edificó sobre la roca, y un hombre, ¿cómo se dice? Imprudente, que edificó sobre la arena. Y luego, al final ya, la pregunta era, ¿sobre qué está fundada su vida? Si es sobre Jesucristo, está muy bien. Y si no, pues esta noche usted lo puede recibir en su corazón para que empiece a edificar un matrimonio sobre el Señor Jesucristo. Y se hace una oración de fe. Siempre se va a poder hacer esto. Lo que pasa es que en los tres casos, ahí en el templo, nosotros tenemos que adecuarnos. Si es una noche evangelística, pueden haber números especiales, testimonios, etc. Pero si son conferencias evangelísticas generales, o noches de parejas, donde se dan conferencias también, ya no hay música, ya no hay oración al comienzo, ya no hay nada que sea propio de un lenguaje religioso. Lo hacemos más libre en respeto, digamos, al hecho de que las personas no conocen nuestra jerga evangélica y le vamos a hablar como ellos hablan. Por supuesto, al final siempre hacemos la oración de recibir a Cristo. Pero estos métodos, estas estrategias, mejor dicho, llegan a ser muy útiles. Yo he hecho esto por muchos años y he tenido excelentes resultados. Otra estrategia sería llegar a los jóvenes con un centro juvenil. Miren, las iglesias andan cerradas. ¿Por qué no hacer unas dos tardes juveniles, donde los jóvenes de la iglesia, con un líder, con una pareja de líderes, inviten a la gente del barrio, a venir a hacer deporte, si es que hay espacio en la iglesia, un martes, un jueves o un sábado. Y en ese lugar van a ir a hacer deporte y de pronto alguien dice, muy bien, paren esa pelota, vengan, vamos a tomar un refresco. Y les invitan un refresco. Y mientras toman su refresco, alguien da un mensaje evangelístico de 5 o 7 minutos. Así que toman su refresco, escuchan un mensaje y luego de eso continúan jugando. Y mis hermanos, esa semilla, esa semilla sembrada permanentemente, tarde o temprano, llega a ser su efecto. Les diré que el pastor Nilsson y mi persona hemos crecido en un ambiente así. Y un centro juvenil, donde vivíamos en ese entonces, que era Guayaramerín, Benin, fue ahí donde nosotros vimos este modelo. Actualmente yo estoy haciendo eso en nuestra iglesia y hay jóvenes que vienen y reciben a Cristo. Después, ¿cómo hacer con los niños y los prejuveniles? En la iglesia abrimos la escuela de campeones, le llamamos así. En esta escuela de campeones, nosotros lanzamos esto y es pagada. Las personas, los chicos vienen y pagan la escuela. Por supuesto que no es mucho. 10 bolivianos, 15 bolivianos por un mes o por 3 semanas. 5 bolivianos la semana o una cosa así. Sí, nosotros invertimos en esto. Pero los chicos vienen y aquí aprenden música, contratamos, no contratamos, sino pedimos a uno de los hermanos que les enseñe a hacer deporte, drama, hacen las olimpiadas de lectura y de escritura con el objetivo de que sean los mejores del curso, leyendo y escribiendo. En fin, hacemos esto a comienzo de año, antes de que empiecen las clases y hacemos esto en las vacaciones de invierno también. Así que los niños y los prejuveniles tienen su espacio especial. Y ellos vienen porque es muy fácil atraer niños y prejuveniles. Los niños y prejuveniles mueven a los padres. Así que les hacemos la escuela de campeones con un énfasis evangelístico. Y no hay que descuidar, cuando hablamos de evangelismo en el templo, a los de la tercera juventud. ¿Por qué decimos la tercera juventud? Porque a nadie le gusta que le digan viejo, ¿no? Ni a usted ni a mí, que ya no somos tan jóvenes. Así que nos inventamos esa frase, la tercera juventud. Y a los viejitos les gusta eso. Venir a tomar un cafecito cada 15 días y ahí se les presenta el evangelio. Ellos son mucho más fáciles de evangelizar todavía, porque ya son gente que piensa, son gente sabia. Vale la pena hacer un esfuerzo así. Ahorita estoy en una iglesia hace dos años recién, pero en la anterior iglesia donde estaba, teníamos un grupo así espectacular. Inclusive tuvimos que dividir a las mujeres por un lado y a las parejas por el otro lado. Porque era muy interesante. Y ellas se han integrado, era como su propia iglesia. Una de ellas, que había sido una hermana de muchos años de trayectoria, se convirtió en la pastora de las mujeres, las dorkas le llamaban. Y la otra pareja, una pareja, se convirtieron en los pastores de las parejas de viejitos. Así que, mis hermanos, cuando hablamos de evangelizar, tenemos que llegar con el evangelio a todas las edades posibles. Entonces, yo quisiera, después de darles estas estrategias, que son diferentes ideas para alcanzar a las personas con el evangelio, quisiera hacerles una propuesta. Vamos a tener, por lo menos, una idea de cómo hacer un plan de evangelismo. En realidad, un plan, porque el plan se aplica a cualquier cosa, a cualquier área que usted quiera planificar. Pero yo quisiera ayudarles a pensar un poquito, porque podemos tener las ideas, podemos tener la gente, los recursos, pero cómo sincronizamos todo eso, es a través de un plan de evangelización. Cada iglesia debería tener un plan para evangelizar, donde se sepa qué hacer, cómo hacerlo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en un momento. Hasta ahorita he hecho un repaso general de lo que hemos avanzado. Ahora me gustaría darles un minuto, por si alguien tiene una pregunta, a este punto, antes de que entremos al plan de evangelismo. ¿Alguna pregunta o un comentario? Amén. Si hay algún hermano que quiera preguntar algo al Pastor Julio, puede habilitar su micrófono y hacer su pregunta sobre el tema de las estrategias para ganar almas, para hacer evangelismo. ¿Qué trabajo hacen con los niños, Pastor Julio, y ustedes como iglesia? ¿Tienen algún criterio con niños? Bueno, lo que pasa, nosotros tenemos dos proyectos de atención a los niños en Sociedad con Compassion, que es una ONG cristiana. Y atendemos a alrededor de 1.250 niños. ¡Wow! Prejuveniles y jóvenes con nuestra fundación. Entonces, por eso tenemos un énfasis, digamos, en los niños prejuveniles y jóvenes. Bueno, tenemos 18 personas que trabajan a tiempo completo, pagados por el proyecto, atendiendo a los niños. Es importante que nosotros pudiéramos hacerlo. En algún momento les comenté sobre las ventajas que ofrece el tener una fundación. Si ustedes pueden trabajar en ese sentido, porque una fundación lo que hace es canalizar recursos que hay, mis hermanos, hay recursos, hay recursos. Por todos lados, lo que la gente que tiene dinero busca es, o los países que tienen dinero, o las empresas que tienen dinero, andan buscando gente de confianza, que estén organizados, que tengan todo legal en el país, y ellos canalizan. ¿Sabes? Alguien me desafió para hacer un proyecto de evangelización de jóvenes, de 18 meses. Entonces, apliqué, hice el proyecto. En realidad hicimos dos proyectos, uno para padres, otro para jóvenes. Y el proyecto de evangelización de jóvenes, captó la atención. Yo no sé quién, ni sé quién. Pero ya la semana pasada nos llegó la noticia de que ya nos llegó. El proyecto fue aprobado. 96.000 bolivianos que vamos a recibir. Ya está en Santa Cruz. Es solo cuestión de que nos hagan la transferencia. 96.000 bolivianos para evangelizar jóvenes. O con un proyecto sencillo. Un proyecto que hay que hacerlo simplemente en el formato que las organizaciones de afuera requieren. Y entonces las fundaciones sirven para eso. Para nosotros, nuestra fundación es el brazo derecho. Recién tenemos dos años, pero gracias a Dios ya tenemos todo en orden. Y ahora ya somos sujetos de, como se dice, de apoyo. Hay organizaciones de afuera que ya pueden confiar en nosotros. Entonces, pero todo eso con el objetivo de evangelizar. Lo que a ellos les llamó la atención fue la palabra evangelización de jóvenes. Porque estoy seguro que si les hubiera puesto ahí comedor para jóvenes, no hubiera tenido el mismo interés. Pero el proyecto era de evangelizar jóvenes. Siempre que hacemos un plan, Dios pone la plata. Si aprueba el plan, si aprueba el propósito, Él pone la plata. Así que, eso hacemos con los niños y con los jóvenes también. Tenemos dos proyectos. En uno atendemos a, bueno, cerca de 300 niños y en otro a más de 250. Entonces, 726 niños en uno, 303 en el otro proyecto. Y estamos recibiendo por transferencia 250 más. Y todo eso suma 1.250. Esos servicios que le damos a los niños y jóvenes nos abren las puertas de los padres. Esa es nuestra, nuestro mayor interés ahorita es llegar a los padres. Porque imagínense, son 1.250 niños, 1.250 casas. Bueno, hay casos cuando vienen dos o hasta tres niños de una sola casa. Pero estamos hablando de 1.000 casas donde nosotros tenemos puertas abiertas para llegar con el evangelio. Sin esos proyectos no hubiéramos tenido esa oportunidad. Por eso les animo a servir a su comunidad porque así se les abren puertas de evangelismo. ¿Alguien tiene otra pregunta para el pastor Julio? Todo está claro con el chocolate. Hola, sí, sí, sí. Adelante. Sí, yo quería preguntarle al pastor. Dependiendo del lugar, porque me imagino que también el evangelismo, y bueno, lo sabemos, ¿no? Que el evangelismo también es de acuerdo a la región donde nosotros queremos llegar. Y al contexto también, diríamos, ¿no? En caso de Tarija, nuestro contexto acá es un poquito más difícil. Hemos intentado trabajar con niños. Hemos estado más o menos un año intentando reclutar a los niños de la zona. Yendo a las casas, recogiéndolos y, bueno, se nos ha realmente hecho muy difícil esto porque en nuestra zona al menos es un poquito difícil con relación al permiso de los padres, ¿no? Porque veíamos que era un poco difícil para los padres dar permiso a sus hijos asistir a las reuniones. Que eran en las tardes, ni siquiera eran muy tarde, ¿no? Eran a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 5. Y a esa hora o los recogían o los llevábamos nosotros a sus casas. Pero hemos estado más o menos un año tratando de trabajar con los niños. Hemos puesto en las clases títeres, canciones, enseñanza bíblica, versículos y juegos, ¿no? Estaba muy bonito y los jóvenes se han involucrado también en este proyecto. Pero como le decía, Pastor, se nos ha dificultado tal vez por el contexto. No sé si sería por eso. Hemos visto que en otros barrios, en otras zonas, sí se podía trabajar más con los niños. Digamos, zonas un poco más alejadas. Se podía así trabajar más con niños. Pero a nosotros se nos ha dificultado, la verdad, ¿no? Y ahora creo que está también un poco más difícil en estos tiempos. No sé cómo serán otras regiones, pero la cuestión de los permisos, ¿no? Las personas, los padres de familia, como que ya son un poquito más desconfiados, no saben dónde, ¿no? Y obviamente también con toda la razón, ¿no? Entonces, no sé, Pastor, usted que nos, en relación a nuestro contexto, ¿cómo nos sugiere que podríamos trabajar en ese sentido con los niños? Y también con los adolescentes, que también nos interesaría mucho llegar a los adolescentes. Incluso con los jóvenes, incluyamos a los tres grupos, ¿sabe qué? Ustedes tienen que buscar la manera de servir a los padres. Porque si ustedes sirven a los padres y ellos ven el beneficio para ellos mismos, entonces ya no van a tener problema de mandarlos. Acá nosotros más bien tenemos el problema de que los padres son demasiado confiados. Tenemos un grupo de WhatsApp y dice ahí el mensaje, mandé a mi hijo en el micro, por favor, espérenlo en la puerta, o cosas así, ¿no? O mándenlo a mi hijo, súbanlo a la moto y yo lo voy a esperar acá en la esquina, tal. Una cosa así. Ellos se esfuerzan porque los chicos no fallen, más bien a su clase, a su día. Porque ellos vienen dos, tres veces a la semana. Entonces yo les diría, busquen la manera de servir a los padres también. Nosotros teníamos ese problema y entonces se nos vio formar la escuela de padres. Así que ya conformamos la escuela de padres. Les dedicamos todos los viernes en uno de los proyectos y los miércoles en el otro. Así que cada cierto tiempo, por ejemplo, aprovechamos, tratamos de aprovechar un día al mes para convocar en grande. Claro, tenemos problemas porque el templo a veces no abastece por la cantidad de padres que vienen. Pero ahí, por ejemplo, el día de la madre, el día del padre, el día de la amistad, todos los días, feriados que se puedan tener, tratamos de preparar algo en la iglesia y los invitamos. Hay que invertir. Eso sí es importante. Hay que invertir. Una vez que ustedes sirven a los padres y ellos ven el beneficio, ellos se animan más a enviar, a hacer que los niños aprovechen, que sus hijos aprovechen. Entonces, hay que servir a los padres. Una escuela de padres sería espectacular. Así los padres pueden traer a sus hijos y se los atiende a los padres a un lado y a los niños en el otro. Y así queda perfecto, ¿no? Nosotros en una de las iglesias tenemos el problema de que los niños se vienen. En la escuela de padres la tenemos por separado, la teníamos por separado, un día miércoles en la noche. Entonces, cuando llegaba el miércoles a las seis de la tarde y empezaban a llegar los niños, y más niños y más niños, y era a las siete y media la reunión de los padres. Y decían que mi papá va a venir a la escuela de padres y me dijo que lo espere acá. Así que los padres los mandaban de antemano y al comienzo nosotros lo veíamos como un problema, pero luego nos dimos cuenta de que era Dios moviendo a los padres y entregándonos a sus hijos. Entonces, reitero, si ustedes hacen un trabajo de servicio para los padres, los van a tener en la mano. Inclusive con los jóvenes, porque hay el problema ese de que los padres no dejan ir a las chicas y a veces a los jóvenes también. Pero si usted los tiene como compinches, usted como cómplices, digamos. Oiga, papá, queremos hacer un programa con los jóvenes. ¿Usted podría apoyarnos? ¿Usted podría ayudarnos? Además, se ofrecen, hermana. Inclusive hay las madres que dicen, yo hago el chocolate, yo hago los fritos, lo que sea, porque sienten que tienen una oportunidad de servir a sus hijos de esa manera. Ánimo, hermana. Sirvan a los padres y los van a tener cerca de ustedes. Gracias, pastor. Bueno, pastor Julio, sería conveniente más o menos explicar en qué consiste esa escuela de padres. La escuela de padres es un espacio donde los padres vienen y hacemos diferentes actividades. Por ejemplo, oramos por sus hijos. Tenemos un tiempo donde los primeros que llegan podemos hablar así personalmente con ellos. Y ahí ellos piden, le decimos, quiere que oremos por sus hijos, ¿qué problemas hay? Mi hijo está en el vicio, mi hija se escapó una noche y volvió al otro día. Descubrí que mi hijo está mirando pornografía. Y todos esos problemas que ellos comentan, entonces nosotros oramos, simplemente oramos. Número dos, les presentamos un tema corto, los temas tienen que ver con paternidad. Nosotros tenemos un lema en la escuela de padres, mejores padres, mejores hijos. Mejores padres, mejores hijos. Entonces, en los temas que les presentamos, tratamos de ayudarles a ser mejores padres. Entonces, un buen padre modela, por ejemplo, el poder del ejemplo. Yo les doy un tema de 20 minutos, media hora máximo, con la idea, el poder del ejemplo. Y les hablo de la importancia de que cuiden lo que hacen y que modelen bien, den buenos ejemplos. Porque los niños hacen lo que vengan a hacer al padre. Los prejuveniles critican lo que vengan a hacer al padre que no está bien, al igual que los jóvenes. Pero los niños hacen lo que ellos hacen. Entonces, todos los temas que les damos tienen que ver. Esa es la segunda parte para ser los mejores padres. Y la tercera ya son dinámicas. Nos reunimos por grupos pequeñitos para discutir el tema y para ver cómo aplicar lo aprendido. En cada mesa ponemos a un padre cristiano bien comprometido que guía la conversación. Y luego, la cuarta cosa ya es fuera de esa noche, es la consejería. Le ofrecemos la consejería. Ellos solicitan un horario para venir a consejería. Y la última cosa, que ya eso es en el plan general, tenemos dos veces al año. Este año no vamos a poder hacer más que una vez si es que hacemos un retiro de padres. Ahí también invertimos, pero invertimos, ¿no? Hablamos de miles de bolivianos invertidos. Donde los llevamos a un buen lugar y quisiera animarles a pensar así en grande. Nosotros los llevamos a un lugar que es espectacular. Hay dos piscinas, saunas, canchas de pasto sintético, de arena, etc. Les encantó. Ahí tuvimos no sé cuántos bautismos. Varios padres que se convirtieron en Cristo y se bautizaron ahí mismos. Entonces, ellos se sienten especiales. Hay que invertir en ellos. Hay que buscar la forma. Eso es complemento, ¿no es cierto? Pero esa noche de la Escuela de Padres hacemos tres cosas. Oramos, damos el tema y hacemos la dinámica de grupo. Luego afuera hacemos consejería, cuando ellos lo solicitan. Y una y dos veces al año hacemos un retiro con los padres en un lugar bonito. Eso es la Escuela de Padres. ¿Alguien más que quiera comentar algo, decir algo, para que luego ya el pastor pueda entrar al otro tema? No he escuchado a los hermanos de Covija. Los hermanos de Tarija han estado participando. A ver, los hermanos de Covija, háganse ver. El pastor Hermes. Adelante, pastor Hermes. No hay, ¿no? No hay. Adelante. Muy bien. Entonces, unas cuantas palabritas para desafiarlos a hacer un plan de evangelismo. Esto del evangelismo es tan importante que hay que planificarlo, mis estimados. Bueno, hay algunas preguntas internas. Quiero pedirles que después del tema yo les voy a responder cosas que son más específicas. Entonces les decía, esto del evangelismo es tan importante que tenemos que planificarlo. La iglesia tiene que girar en torno a dos ideas básicas que yo considero que bíblicamente hablando son las más importantes. Amar a Dios y amar al prójimo. Adoración, oración, intimidad con Dios. Esa es la una cosa. Y la otra cosa es evangelización, hacer discípulos. Así que el plan de la iglesia tiene que ver con estas dos cosas básicamente. Pero ya que estamos hablando solo de evangelismo, hablemos de evangelismo. Es importante, aquí le estoy poniendo un esquema para hacer un plan. Es importante definir el propósito. El propósito acá es glorificar a Dios hablando del evangelio a la mayor cantidad de personas. Que todos conozcan el evangelio y que sepan cómo ser salvos. Para nosotros es importante que la persona oiga, oír, entender y responder al evangelio de Cristo. Estas tres cosas. El propósito es hacer que todas las personas oigan, entiendan y respondan al evangelio de Cristo. Ese es el propósito. Cuando hacemos un plan, escribimos una meta. Escribimos una meta anual. Por ejemplo, vamos a presentar el evangelio a mil personas este año. ¿Listo? Aquí dice que tiene que ser numérica, porque así se hace específica. Si solo dijéramos vamos a ganar almas para Cristo, no sabemos cuántos. Y tiene que ser temporal, porque eso nos dice cuándo. Una meta anual es completa cuando dicen cuántos son y cuándo se va, cuándo es el plazo de cumplimiento. Así que aquí usted puede decir sencillamente, mi meta es presentar el evangelio a 500 personas, a 200. Depende del tamaño de su fe. No es el tamaño de su iglesia. No es la cantidad de gente que haya. Ahora, mis hermanos, una sola persona puede evangelizar a millones de personas a través de las redes sociales. Ahora eso ya es una barrera superada. Ya no hay relación entre el evangelista y los evangelizados. Es decir, antes podíamos decir el evangelismo es uno a uno, porque no había más forma de hacerlo. Y después dijimos con la tele, bueno, ahora vamos a alcanzar cientos o hasta miles. Pero con las redes sociales, con la globalización, ya podemos alcanzar a millones con el evangelismo. Propongámosnos metas específicas. Cuando usted dice voy a evangelizar, eso es un propósito, nada más que eso. Pero cuando usted dice voy a evangelizar 500 desde enero hasta diciembre, ah, ahora sí ya esa es una meta. Se puede medir, se puede medir. Entonces es una meta. A veces nosotros nos quedamos solo con los sueños o los propósitos, pero aquí en un plan eso no sirve. Bueno, sirve como referencia, pero tenemos que aprender a establecer metas específicas. Después de establecer las metas, establecemos los objetivos. Los objetivos son los pasos grandes para lograr la meta, ¿no es cierto? Por ejemplo, si decimos evangelizar 600 personas al año, ¿ok? Son 12 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que en mis objetivos yo voy a decir, objetivo número uno, ganar 12 por 560. Ganar 50 personas en enero, ese es un objetivo. Entonces divido la meta en 12 objetivos. ¿Me explico? Y si cada objetivo es ganar 50, 12 por 5 son 600. 12 por 50 son 600 personas. Así que los objetivos van a ser esos pasos mensuales, esas especies de metas más pequeñas que yo le llamo objetivos. Hay otras personas que lo entienden al revés. Yo me siento cómodo de esta manera. La meta, lo más grande. Los objetivos, los pasos más pequeños. Pero todavía son pasos grandes. Pero luego vienen las estrategias. Y cuando hablamos de estrategias, hablamos de cómo lo vamos a hacer. Ahora, yo les he presentado 11 posibles estrategias para hacerlo. De repente usted puede adoptar 2, 3, 4, 5 de esas 11. Yo voy a dejar este PowerPoint con el Pastor Nilsson para que los que deseen, o si quieren también pueden pedírmelo al WhatsApp y con mucho gusto se lo paso. Porque a veces esto con intermediario es un problema porque se puede extraviar en el camino. Pero si lo solicitan, yo se lo envío. De hecho, ya hay un pandino que me lo solicitó. Ya se lo envié la semana pasada. Así que ahí estamos. Las estrategias son las formas de cómo evangelizar. Usted dice, vamos a ganar 600, pero lo vamos a hacer en dos campañas. Listo, está bien. Está bien. Solo va a usar una estrategia. Pero le aconsejo que use más de una estrategia. ¿Por qué? Porque así usted va a involucrar a toda la iglesia en la evangelización. Y número dos, porque así usted va a alcanzar a toda clase de gente. Porque si solo adopta una estrategia, usted va a usar a cierta cantidad de hermanos de la iglesia. A los otros no le interesa esto. Y también va a alcanzar a cierta clase de personas. Y nuestra idea es ganar a todo el mundo de todas las edades para Cristo. Así que mejor si usa más de una estrategia. Una vez define las estrategias que va a utilizar para evangelizar, usted ya define las actividades. Entonces usted pone ahí, objetivo de ganar 50 almas para Cristo en enero. ¿Qué actividades vamos a utilizar? Bueno, hemos adoptado la estrategia número uno, la cinco y la ocho. Perfecto. Entonces con esas estrategias vamos a hacer una campaña evangelística. O vamos a hacer un rastrillaje evangelístico. O vamos a armar cinco stands para evangelizar en la calle, en el mercado. Y con esas tres actividades, vamos a hacer tres actividades específicas. Esperamos lograr 50 almas para Cristo en enero. Y ahí se pone el calendario junto con las actividades que van a realizar. ¿Cuál es la primera actividad? Número uno, recolectar fondos para hacer los stands. Número dos, reclutar las personas. Número tres, hacer dos actividades de entrenamiento. Una cosa así. Así van definiendo las actividades. Y le pone las fechas. Y por último, define los recursos. Los recursos en un plan evangelístico pueden ser recursos económicos porque es con plata. Por eso hay que evangelizar a todos los empresarios y comerciantes que hayan ahí en su entorno. Se necesita plata para muchas de estas cosas. Pero no es solo eso, mi hermano. No es solo plata. Luego necesitamos recursos materiales. Luego necesitamos recursos personales. Es decir, personas que participen. Y luego los recursos tecnológicos y otros recursos que usted ve que son importantes. Este esquema sencillo, mi hermano. Si usted quiere, copiéselo, sáquele una captura de pantalla. Y después los va desarrollando. Esto es una guía para hacer un plan evangelístico. Ahora mismo no puedo profundizar mucho en esto. Pero mi desafío, mi consejo, mi, qué sé yo, mi recomendación. Mi recomendación es que cada iglesia tenga su plan evangelístico. Así usted va a poder lograr metas. Así usted va a poder contar los resultados de su ministerio cada cierto tiempo. Si ha sido mensual o trimestral, en fin. ¿Preguntas hasta ahí? Desafío, hacer su plan evangelístico. Pastor, una preguntita más. Disculpe. Es necesario, sí, elaborar una estrategia. Nos gustaría mucho que nos pasara, por favor, también a nosotros sus estrategias. Y también una preguntita. ¿Cuán importante es también la oración para el evangelismo, Pastor? No sé, ustedes tienen algún determinado tiempo dirigido a la oración para el evangelismo de la iglesia. Y también, en caso de que haya un equipo de evangelismo, es necesario nombrar un líder en la iglesia. Porque también resulta para el pastor, es un poquito más fuerte hacerse cargo tanto de las prédicas, de los estudios, de dirigir una cosa, otra cosa. Y también hacerse cargo de la estrategia en sí, como tal, para buscar también los fondos, buscar, como usted mismo dice, en la estrategia está todo lo que hay que desarrollar, los procesos. No sé qué dice usted, Pastor, si es necesario nombrar también para estos líderes en la iglesia que se hagan cargo, personas idóneas. ¿O cómo elabora esto, Pastor? En cuanto a su primera pregunta, la oración es clara. Yo le decía de dos pilares que sostiene la iglesia. Primero es intimidad con Dios, que es oración, adoración. Y el segundo es evangelismo y hacer discípulos. Entonces, este pilar, mire, hace dos años que yo estoy en esta iglesia y el objetivo es movilizar a toda la iglesia a orar 24 horas, 7 días a la semana. En eso hemos estado trabajando. Tenemos un salón de oración. Yo estoy aquí a 20 metros del salón de oración. Este, este, este salón de oración está destinado solo para eso. Y la gente viene en los horarios que ya marcó. Hemos hecho una cartulina con todas las horas de la semana. Lunes tiene 24 horas, ¿no es cierto? Martes tiene 24 horas. Ahora usted me explique 24 por 7. Ya no me acuerdo cuántos son exactamente. Pero esos, no sé si son 160 horas, algo así. Esas 160 horas son las que vamos a suponer que sean 160. Necesitamos cubrir. Y ese es el desafío que hemos hecho a nuestra iglesia. Hasta ahorita no hemos logrado. Hemos cubierto solo dos días. Y esto incompleto. Con fallas todavía. Como somos dos iglesias, en una de las iglesias que es la madre, hemos logrado un día completo, 24 horas al día. Y en la segunda iglesia, solo 12 horas de oración. Entonces, hacemos cadenas de oración. Ahora, todas las mañanitas oramos. Por ejemplo, en este tiempo nosotros oramos a las 6 de la mañana y a las 8 de la noche. Entonces, sí es clave la oración. Pero no tienen que ser un par de hermanos los que oran. Tienen que ser la iglesia orando. Movilizar a la iglesia en oración. Nuestra meta, usted dirá, es demasiado ambiciosa. Pero es tener a todos los hermanos orando las 24 horas al día. Ya lo hicimos. ¿Recuerdan el 21F? 21 días de paro. Ahora, ahí logramos hacer todas las semanas, pero en la casa. 24 horas en las casas. Ahora, nosotros quisiéramos hacerlo en la casa y en el templo. En el templo y en la casa. Pero sí hay que orar. Porque es la oración lo que va a romper cadenas, lo que va a romper la influencia del enemigo en muchas áreas. La otra pregunta tenía que ver si hay que hacer equipos. Sí, señora. Sí, querida hermana. Hay que hacer equipos de trabajo. Y el pastor sigue siendo la cabeza porque ese es nuestro trabajo. De eso se trata. Pero él tiene que tener la capacidad y la habilidad de reconocer quienes pueden trabajar en un equipo que movilice a la iglesia para evangelizar. Que se ejecute un proyecto. Se puede delegar esto a 5 o 7 personas. Pero el pastor siempre está detrás de todo, guiando, orientando. Y este equipo de trabajo ejecuta. Tiene que ser así. Porque si no, el pastor va a ser un cura, come hostias, toca campana y todo lo demás. Va a patear el córner, va a correr, lo va a cabecear y lo va a atajar encima. Y eso es imposible. Así que así tiene que ser. El pastor tiene que tener la habilidad para movilizar gente en el cumplimiento de los propósitos. Muy bien. Gracias, pastor. Muchas gracias. Para los que desean solicitar este material, ahí les pongo mi nombre y mi número de teléfono. Se los envío por WhatsApp. Si ya lo tienen, entonces lo paso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, mis estimados, yo les decía, vamos a chequear un ejemplo de plan evangelístico. Ahora, este no es el plan. Se los presento a esto, lo preparé para ustedes. No es el plan con calendario y presupuesto. En este plan no les voy a, no les puedo presentar el calendario y el presupuesto porque es demasiado amplio. Tengo también el otro plan, el otro proyecto de evangelismo a los jóvenes, como ya les dije, que fue aprobado. Que también tiene calendario, que tiene también presupuesto específico. Pero eso toma demasiado tiempo. No puedo dedicar tiempo para eso. Así que les preparé esto para que usted pueda visualizar un plan evangelístico sencillo. Espero transmitirle a ver si en unos 15 minutos. No sé hasta qué hora tengo, pastor Nilsson. Hasta las 10 en punto. 10 en punto. Son las 21 y 35, pongámosle. Tiene 25 minutos. Perfecto, profesor. Entonces, este plan 100 por 1 está basado en este concepto bíblico. ¿Lo están viendo ahí? ¿Se ve el plan 100 por 1? No, no está saliendo. 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 A ver si ahora. Está leyendo. Ahora sí, ahora sí. Ya entro. Ok. Entonces, me decía, todo está basado en esta idea bíblica de la parábola del sembrador que contó Jesús, donde dice que se regola la semilla, el sembrador regola la semilla, y parte cayó junto al camino, entre pedregales, entre espinos. Y luego dice el verso 8, pero otra parte cayó en buena tierra. Y digo fruto, pues brotó, creció y produjo, brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por 1. Y dice el versículo 20, en la explicación que da Jesús, porque los discípulos le preguntaron, ¿qué significa eso? Y ahí Jesús le explica, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por 1. Entonces, yo escribí esto como lo entiendo. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra, la recibe y da fruto, según el potencial que Dios puso en él. La palabra que recibe, lo convierte en semilla con el mismo potencial de la palabra que recibió. Esto es muy interesante, porque la semilla es la palabra. Pero cuando usted recibe la semilla que es la palabra, usted como persona la cree, la recibe, la acepta. Entonces, usted recibe el potencial que tiene la palabra. Entonces, usted recibe un potencial. Y Dios puso ese potencial en usted. Ahora, si tu corazón es buena tierra, mi hermano, oirás la palabra, la recibirás, y tendrás el mismo potencial que tiene la semilla, que es la palabra. Así que ahora la semilla eres tú. Si tu corazón es buena tierra, oirás la palabra, la recibirás, y tendrás el mismo potencial que tiene la semilla, que es la palabra. Y desde este momento, la semilla es usted. Ahora, la ley de la siembra y la cosecha dice que cuando hay siembra, ¿qué hay? Hay cosecha. Eso es una ley ineludible. El problema nuestro es que en la iglesia queremos cosecha sin siembra. Queremos crecer sin evangelizar. Y no va a resultar nunca. El otro día me preguntaban, ¿qué es lo que está pasando? Que las iglesias, en vez de crecer, están decreciendo. Esta es parte de la respuesta. Sin siembra no hay cosecha. Sin evangelización no hay crecimiento. Ahora, si se siembra en buen terreno, con oración y todo, ¿qué es lo que hay? Perdón. Hay buena cosecha. Si se siembra en buen terreno, hay buena cosecha. Eso es lo que nosotros tenemos que resolver en oración, porque si el Señor nos guía a una buena tierra, tendremos buena cosecha. A una tierra entre pedregales, tenemos una cosecha entre pedregales. A una siembra junto al camino, tendremos una cosecha junto al camino. Todo está en relación con la siembra y el tipo de siembra. Si es buena siembra en buen terreno, va a haber fruto, va a haber cosecha. Eso es lo que dice Marcos 4.8, que acabamos de ver. Y dice que produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, eso está bien, pero la gran cosecha, note esto, la gran cosecha, ya no es cosecha, ya no es buena cosecha, ya es una gran cosecha. Se da cuando, cuando cada grano de la espiga es sembrado y lleva mucho fruto. Porque dice la palabra, Jesús decía esto a los griegos que fueron a buscarlo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solito. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esta es una gran cosecha. Cada grano de la espiga debe convertirse en semilla para esto. Lo que pasa muchas veces es que nosotros sembramos, evangelizamos, tenemos cierta cosecha, pero no usamos esos granos de trigo para volverlos a sembrar, para tener más cosecha. Los guardamos ahí, no los disipulamos, nos contentamos con que vengan a la iglesia, que diezmen, que canten y listo. Y que se sienten por los siglos de los siglos hasta que se vayan al cielo. En muchas de nuestras iglesias sucede eso. Entonces no se siembran los granos de la espiga. Por eso no hay buena cosecha, por eso no hay gran cosecha. Note esto, la gran cosecha deja semilla abundante, porque dice que un solo grano da espigas que tienen 30 granos, 60 o inclusive 100 granos, que es una gran cosecha. Pero todos estos granos están listos para ser sembrados otra vez. Ese es el proceso que nosotros los pastores tenemos que hacer funcionar en la iglesia. Que cada uno que se convierte, inmediatamente usted lo siembra, usted lo disipula, usted lo capacita y usted lo envía para ganar amas para Cristo. Y entonces se va gestando la gran cosecha. ¿Sabe qué, mi hermano? Los granos de trigo se realizan ¿cuándo? Cuando son semillas. No cuando se lo comen, no cuando lo dejan ahí en un frasco. Imagínense un frasco. Yo leí un caso en Egipto, encontraron una especie de frasco, no era cristal, pero estaba guardado el grano de trigo por no sé cuántos, cientos y probablemente miles de años. Y la pregunta de los arqueólogos era, ¿y si sembramos estos granos? ¿Qué pasaría? ¿Y sabe qué? Hicieron un experimento, construyeron un, ¿cómo lo dicen? Donde se siembra, se me fue la palabra, en condiciones controladas, ¿cierto? Hacen un tinglado, lo cubren por completo, un vivero y le ponen la temperatura y el nivel de humedad del lugar donde fue traída la semilla, es decir, del río Nilo. ¿Y sabe qué? Dio trigo, qué increíble. Miles de años, probablemente, no sé si 1500 o 2000 años, esa semilla guardada. Pero una vez que se la sembró, dio vida, increíble. Es que los granos de trigo se realizan cuando son semillas. Ahora, reiteremos, la siembra en terreno bueno trae cosecha buena. Pueden ser espigas que traen 30, 60 o 100 granos cada una. Si en la próxima siembra, siembro la misma cantidad de granos, la misma cantidad de semillas, y me va bien, tendré una cosecha parecida a la anterior, porque no he sembrado más que lo que sembré antes. Pero si tomo mi buena cosecha y siembro cada uno de los 30, cada uno de los 30, 60 o 100 granos, en una buena tierra, tendré una cosecha mucho mayor que la primera. Jesús lo dijo. Y a eso nosotros le llamamos la gran cosecha. Ahora, hagamos números. Solo por curiosidad, me puse a hacer estos números. Pero esto va a cobrar más sentido si se lo presento de esta manera. Miren, si sembramos cada grano de la espiga, y cada grano da 30 granos, una espiga de 30 granos, ¿cuántos son? 31, 31 granos. Pero si estos 31 se siembran, y cada uno da otros 30 granos, ya van a ser 930 granos. Y si cada uno de estos 930 granos se siembra, y cada grano da 30, nada más que 30, ya van a ser 27.900 granos. Es decir, en un ciclo de vida, una semilla con potencial propia, puede multiplicarse exponencialmente, de ser un grano a ser 27.900 granos. Que impresionante. Solo estoy poniéndoles números a lo que Jesús dijo, mis estimados. Pero este ejemplo es con 30 granos. Una espiga de 30 granos que dio una semilla. Pero ¿qué con los que dan 60 granos? ¿Ah? Ya lo vamos a ver eso ahorita. Así que, mis hermanos, en un ciclo de vida, un creyente semilla, según su potencial, puede multiplicarse exponencialmente. Un creyente gana 30, ya son 31. Puede ser que esto sea en 10 años, o en 15 años, yo no sé. Pero esos 31 ganan a 30 cada uno, son 930, y esos 930 ganando 30 cada uno en toda su vida, van a ser 27.900 nuevos creyentes. Y lo mismo sucede, mis hermanos, en el caso de los otros números. 60, dice, cual a 30, cual a 60 por 1. Uno ganó a 60, ahora 60, y uno por 60 son 3.660, y 3.660 por 60 son 219.000. Cáigase de espalda. En un ciclo de vida, una semilla con potencial propio puede multiplicarse exponencialmente. Lo mismo con los creyentes. En un ciclo de vida de un creyente, que sean 10, 15, 20, 30 años, Un creyente de semilla, según su potencial, puede multiplicarse exponencialmente. De 60 a 3.660, a 219.000 nuevos creyentes. Así fue la evangelización del mundo desde el tiempo de Jesús, mis hermanos. Ahora, un grano de trigo, súper, con mucho potencial, que dio espigas con 100 granos cada uno. Miren ustedes, el crecimiento exponencial. Uno a un millón, 10.000. Lo mismo sería con un creyente de semilla que gane en todo su ciclo de vida a 100 personas. Se convertiría, después de su ciclo de vida, yo no sé cuánto, 10, 15, 20, 30 años, De un creyente a un millón, 10.000 nuevos creyentes. Solo le he puesto números a lo que Jesús dijo cuando contó la parábola, mis hermanos. Ahora, nosotros tenemos ese gran desafío. Quiero decirles esto que encontré que es muy curioso, sobre esta frase que yo escribí ahí, en su ciclo de vida. Un ciclo de vida, un creyente semilla que se siembra en la evangelización, que gana gente para Cristo, puede conseguir 30 o 60 o 100 en su ciclo de vida. Me llamó mucho la atención este dato impresionante. La mujer con más hijos del mundo, escuche bien, porque este es del libro Guinness de los Récords. Es decir, esto es oficial comprobado. Una mujer que tuvo 69 bebés en 27 partos. 16 de ellos fueron mellizos y 4 triguisos. Esta asombrosa e increíble marca data del siglo XIX y su protagonista fue una mujer rusa, la señora Basilek, que vivió entre 1816 y 1872. Ha sido la mujer con más hijos de la historia y fue la esposa del campesino Fyodor Basilek, de Shuya, una granja a 150 kilómetros en Moscú. Por desgracia, no se conserva el nombre de la señora. Así que únicamente podemos llamarla así, la señora Basilek. Esto está en los libros, en los registros de historia de la casa del emperador ruso de esa época. Esto no es un cuento. Esto está registrado y está debidamente comprobado. Esta es una foto real. Esta foto fue tomada en ese tiempo. 27 partos, no se olviden. Aquí hay otra foto de la misma familia. Una sola mujer, 27 partos. Me hizo reír al leer un dato medio raro. Dice que este hombre, cuando se quedó viudo, porque la mujer murió relativamente joven, el hombre se volvió a casar. ¿Y sabe cuántos hijos tuvo en otra mujer? Solamente 18 hijos, dice el libro de los Guinness de los Récords. Impresionante la fecundidad. Aquí en América, el libro Guinness también da crédito a la chilena Leontina Albino, quien fue madre de 64 hijos, que fueron registrados entre 1943 y 1981. Entonces, mi conclusión era esta. Así como una mujer tiene potencial biológico para tener 69 hijos, cada semilla puede tener potencial para reproducirse en espigas de 30, 60 o 100 gramos. ¿Por qué no? Cada creyente puede reproducirse y tener 30 hijos espirituales o 60 o 100. Ahora, mis hermanos, si nosotros nos enfocamos en esto en la iglesia y oramos por esto y nos capacitamos y empezamos a orar por los vecinos, si impulsamos a cada familia a orar por los demás, mis hermanos, yo creo esto y yo estoy en esto, estoy trabajando para que en nuestra iglesia veamos efectivamente este fenómeno de crecimiento exponencial, donde cada creyente llega a estar saludable en lo espiritual, lo suficiente como para ganar por lo menos a 30, de aquí a 5 años, a 10 años, a 15 años, y tener una iglesia de aquí a 10 años, una iglesia en franco crecimiento, donde cada grano de la espiga es sembrado otra vez, sembrado otra vez. Cada nuevo creyente sigue ganando gente para Cristo. Esto lo tenemos que anhelar, lo tenemos que orar, lo tenemos que creer y lo tenemos que trabajar. Ahora, mire esto, cuando un alma gana para Cristo, cuando yo gano un alma para Cristo, me reproduzco, a eso lo llamamos sumar, porque uno más uno es igual a dos, ¿no es cierto? Cuando gano un alma para Cristo, lo bautizo, le enseño a obedecer, eso es disipular, sigo en la fase de reproducción todavía, eso es sumar, todavía sigo con el uno más uno es igual a dos. Pero, cuando gano un alma para Cristo, lo disipulo y lo envío a ganar un alma, él se reproduce y yo entro a la fase de multiplicación. Ahí tenemos que aspirar a llegar. Eso es multiplicación. Uno por uno es uno, pero dos por dos es cuatro, y cuatro por cuatro es dieciséis. Ya, esto es más interesante, la multiplicación. Ahora, uno puede llegar a ser dieciséis, mis hermanos, en poco tiempo, relativamente poco tiempo, si no sumamos solamente, sino que multiplicamos. Esta es la visión que tenemos que implantar. Esta es la visión de Jesús, desde el comienzo. Ahora, la locura empieza cuando repito la operación, imagínense, cuatro veces al año. Ahí empieza una multiplicación imparable. De veras, todo es una locura, porque dieciséis por dieciséis son doscientos cincuenta y seis, no son treinta y dos. Una persona puede llegar a producir este fenómeno en una iglesia. Se convierte en doscientos cincuenta y seis almas para Cristo. Ahora, esta visión la tenemos que transmitir, mis hermanos. Hago lo mismo, el mismo concepto con otro ejemplo, la familia. Cuando nacen nuestros hijos, ¿qué hemos hecho? Nos reprodujimos. El proceso de reproducción. Pero cuando nacen nuestros nietos, ya estamos en la multiplicación. Yo estoy ahora en esa fase de multiplicación. Ya soy abuelo, aunque no la crean. Ya tenemos tres nietos. Y ahora yo estoy esperando. Cuando estos nietos tengan a sus hijos, yo voy a ser bisabuelo. Y ya el proceso de, ya con los bisnietos, ya se llama crecimiento nomás. Crecimiento por multiplicación. Esto ya es un crecimiento exponencial. No puse ahí la palabra, pero esa es la idea. Crecimiento exponencial. La reproducción suma, pero la multiplicación es la que trae crecimiento a la familia. Eso lo tenemos que hablar, lo tenemos que predicar. Entonces nosotros los pastores, mis hermanos, en nuestra iglesia, sembremos la palabra. Las personas que son tierra fértil, escucharán, la recibirán. Luego serán sembrados en otros terrenos y darán frutos según el potencial que le dé la palabra. De repente el potencial de uno son solo 30 en todo su ciclo de vida. O 60. O 100 por uno. No importa. El proceso es lo que nos importa. Entonces en nuestro plan de trabajo, nosotros acá en la iglesia, les propusimos esto a nuestros hermanos. Les dijimos, hermanos, estamos solitos. Usted está solito, no ha ganado a nadie para Cristo. Y no es bueno que siga así solito y que muera solito. Así que le vamos a dar una visión. Sucesor. Le vamos a decir, hermano, usted tiene que dejar un sucesor. Una persona que reciba a Cristo como usted. Y luego, este hombre solo tiene que captar esta visión. De que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solito. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, tenemos que darle esta visión. Si muere, da abundante cosecha. Una sola persona se muere. Es decir, da su vida en la evangelización. Él va a tener discípulos. Y sus discípulos van a tener discípulos. Y estos van a tener sus propios discípulos. A mí no me interesa cuántos gane. Lo que más me interesa a mí es que el discípulo tenga un discípulo que a su vez disipule a otras personas. Y estos que discípulen a otros. Una vez ponemos en práctica este proceso, entonces el crecimiento de la iglesia ya es irreversible. Entonces, este joven, este hombre, esta señorita, este anciano, solo y sin sucesor, solito en la vida, no ha tenido nunca la oportunidad de ganar a alguien para Cristo, es motivado, es exhortado, es unido al grupo de ganadores de almas. ¿Y sabe qué pasa? Le damos la visión de ser un ganador de almas. Y como ganador de almas, este hermano, esta hermana va a ganar a alguien para Cristo. Como ganador de almas va a tener un creyente nuevo. Y luego, el ganador de almas va a crecer. Y él va a entender que el mandato de Jesucristo es que nosotros hagamos discípulos. Así que de ganador de almas, paso a ser un hacedor de discípulos. Y yo hago, en mi mente, ya no tengo un nuevo creyente, ya tengo un nuevo discípulo ganado. Y luego, hacemos que estos se conviertan en hacedores de discípulos. Nosotros somos hacedores de discípulos, pero les vamos a enseñar a obedecer lo que nos enseñó Jesús. Y lo vamos a convertir en hacedores de discípulos igual que nosotros. Usted no puede enseñar a ser hacedor de discípulos si usted no es un hacedor de discípulos. Así que en base a este concepto, nosotros hicimos el plan anual de la iglesia. El plan, que ya tiene dos años, bueno, un año y pico, porque ya tenemos medio año perdido, consiste en lo siguiente, mi hermano. Es muy sencillo nuestro plan. Cada creyente se convierte en hacedor de discípulos. Evangeliza, bautiza y presenta a un discípulo cada tres meses en la fiesta de la cosecha. Cada creyente de la iglesia se convierte en hacedor de discípulos. Evangeliza, bautiza, presenta a un discípulo cada tres meses en la fiesta de la cosecha. Esa es la esencia del plan de evangelismo en nuestra iglesia. Ahora, cuando logramos esto, ya empezamos a desarrollar el plan. En el trimestre número uno, el hacedor de discípulos evangeliza, bautiza y presenta su discípulo en la primera fiesta de la cosecha. Un solo discípulo, no pedimos más. Solo uno, en tres meses. Solo un discípulo presentado en la primera fiesta de la cosecha. ¿Cuántos de manos participaron de esto? ¿15? Bueno, cada uno trae a uno y ya son 30, se duplicaron. ¿Es cierto? Ahora, en nuestro plan, la fiesta de la cosecha se realiza cada tres meses. Esa es la idea. Cada tres meses, una fiesta de la cosecha. Así que, en la fiesta de la cosecha número uno, el hacedor de discípulos presenta a su discípulo. Nada más que eso. ¿Por qué no le ponemos nombre? En la fiesta de la cosecha uno, Marco presenta a Pepe, su discípulo. ¿Listo? Ahora, vamos al trimestre número dos. Cada hacedor de discípulos enseña a su discípulo a ganar un alma para Cristo para presentarlo en la segunda fiesta de la cosecha. Además, él mismo gana una segunda alma para Cristo. El discípulo gana un alma para Cristo y él gana un alma para Cristo. Y así van a la fiesta de la cosecha número dos, donde Marco presenta, ya presentó a Pepe antes, ¿no es cierto? En la primera. Ahora, Marco y Pepe, cada uno presenta su discípulo. Segunda fiesta de la cosecha. Ahora ya son cuatro. Pero el plan continúa. En la tercera, el tercer trimestre, Marcos y cada hacedor de discípulos, que ya es Marco, que ya es Pepe, enseña a su discípulo a ganar un alma para Cristo, a su vez, para presentarlo en la tercera fiesta de la cosecha. Y además, cada uno gana a otro discípulo más para Cristo. Y viene la tercera fiesta de la cosecha, donde Marcos presenta a su nuevo discípulo, que es Daniel, porque ya lo había presentado a Joel. Entonces, esto, mis hermanos, va creciendo. En el cuarto trimestre, es decir, la fiesta de la cosecha número cuatro, ya tenemos un marco así. Ya tenemos a Marco y sus quince discípulos. Quince con él, ¿no? Cinco, once, cuatro, quince, dieciséis. Sí, quince más él. Esto, mis hermanos, usted dirá, claro, bonito verlo aquí pintado. Pero es absolutamente alcanzable. Porque estamos hablando de que una persona se dedica tres meses para ganar a otra para Cristo. Si hay la disposición, mis hermanos, esto es absolutamente posible. Y a la segunda fiesta de la cosecha, va a traer a su discípulo, y así sucesivamente. Mi hermano, al comienzo este hombre estaba solo, sin sucesor, pero luego se convirtió en padre espiritual de muchos. Esto es poderoso. Si podemos poner en funcionamiento este proceso, olvídese, la iglesia alcanzará al mundo para Cristo mucho más fácilmente de lo que nosotros creemos. Ahí vamos a tener al Pablo y al Timoteo, al Timoteo y a los hombres fieles, y los hombres fieles que ganan a los otros en un proceso imparable de crecimiento. Esto es la presentación general. Yo concuerdo en que esto ha sido general, pero que el próximo, mañana, en la próxima clase donde vamos a terminar esto, vamos a poder responder preguntas y ver qué tan práctico es esto para aplicarlo en sus propias iglesias. ¿Tienen puntos? Adelante, Pastor Nilsson. Amén, amén. Gracias, Pastor Julio. Realmente es un gran desafío poner en práctica este plan. Y ojalá que hubiera caído en tierra fértil esta presentación que nos ha dado el Pastor Julio y se comienza a multiplicar, ¿no? Y no estemos solos, sino que tengamos un sucesor. Y mire, tres meses para ganar un alma es suficiente tiempo, ¿no? Eso lo podríamos hacer en, qué sé yo, en media hora, ganar a una persona para Cristo. Pero se le da tres meses para que tenga fruto, pues, ¿no? Haga fruto. Mañana va a estar interesante la clase. ¿Sí, Pastor Julio? Y pueda presentarlo en la fiesta de la cosecha, porque no es solo ganarlo, hay que disipularlo, hay que bautizarlo. ¿Qué hacen en esa fiesta? ¿Qué hacen en esa fiesta? Aparte de presentar. Aparte de presentar los frutos, comemos, cantamos, hacemos concursos, oramos. Porque los frutos que se presentan no solo son nuevos creyentes. Hay hermanos que traen ofrendas. Ofrendas, ofrendas en especies, canciones, alabanza, oración, bautizamos a los que no se habían bautizado hasta ese momento. Ahí hacemos firmar el libro de membresía, el pacto de membresía. Todos ellos pasan adelante, los recibimos, los hacemos sentir en familia, los abrazamos, lloramos, porque sabe que la siembra es dolorosa muchas veces, ¿no? Usted y yo sabemos que ganar una persona para Cristo tiene sus insabores. El Señor dijo que seríamos pescadores de hombres, pero los peces no vienen fritos. Hay que pescarlos, hay peces que son hediondos, vienen con escamas, otros con cuero, vienen con dientes filos, a veces nos muerden y hay que sacarle las tripas. Y todo eso es un trabajón, ¿no es cierto? Este es un libro que es grande, donde la gente viene y firma el pacto de membresía. El pacto de membresía es una serie de versículos bíblicos, básicamente cuatro versículos bíblicos a los que él se compromete al ser miembro de esta iglesia. Entonces, ellos son registrados, se firman y a partir de ahí, pues ya ellos son tomados en cuenta como un miembro activo de esta iglesia. No quiero usar mucho de su tiempo, quizás tienen preguntas adelante. Habiliten su micrófono, amados hermanos. Si hay algún despierto todavía, se durmieron. A ver, nuestra hermana Magali, ¿qué quería decir hermana Magali? Van a poner en práctica este plan allá en la iglesia bautista, ¿no? Iglesia Betel. Buenas noches hermanos para todos, gracias Pastor Julio. Sí, es muy bonito, ¿no? Para poner en práctica. Yo creo que sí lo vamos a hablar con mi pastor para poder trabajar de esta manera. Si es posible, invítelo mañana, pues que venga aquí, que se conecte, que se actualice su pastor, por favor, dígale. Que aprenda a usar el Zoom. Así, tenemos los martes, falta de estudio bíblico. Pero gracias Pastor. Invítelo a ver para mañana. Gracias Pastor. Que está enojado con nosotros, ¿no? Lo de Cataly. Su pastor, ¿sigue enojado con nosotros? No sé Pastor, pero yo no estoy enojada con nadie. Sí, estoy creciendo, estoy aprendiendo mucho con estas clases anteriores y es la que estoy escuchando hoy. Amén, gracias. Gracias hermana Magali. Ese es el propósito. Y agradecemos, pues, la vida del Pastor Julio y la forma en que él está trabajando. Esto no es teoría, ¿no? Lo importante es que él lo está haciendo. Y eso tiene mucho mérito, ¿no? Porque es práctica, no es charla, no es palabra. Es algo que se está llevando a la práctica. Y eso es muy importante. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Habilite su micrófono. Mañana empezamos 8 y media, 8 y media, después de la lectura bíblica que tenemos en el aposento alto. En el aposento, invitamos a todos a que se unan también a la lectura bíblica. Empieza a las 7 de la noche. Inmediatamente nos venimos a la reunión acá a las 8 y media. Para que no se pierdan la explicación del Pastor Julio. Mañana, ¿qué es lo que va a presentar Pastor Julio? Disculpe. Voy a recibir preguntas sobre los detalles de este plan. Y luego vamos a hacer métodos de evangelismo. Métodos. ¿Cómo evangelizar? Ya no estrategias, sino métodos específicos de evangelización. Amén. Bien, entonces, mañana vamos a tener tiempo para hacer preguntas. Ahorita ya es un poquito tarde. Vamos a pedir que, por favor, nuestro Pastor Eliezer de Tarija. Antes, un momentito, por favor, quisiera que oremos por una hermana que está presente, Sheila Rodríguez. Que oremos por su hijito recién nacido, por su salud, me imagino. Y hasta ahorita solo una persona me ha dejado su número de teléfono. Pero yo le decía, yo le dejé mi número para que usted me hable a mi teléfono y puedan pedir el powerpoint que necesiten. Por favor, usted dele el número a los que de repente no lo han copiado. Pero espero que usted me lo solicite, porque ahorita cerramos y este número se va a perder. Y yo no lo voy a tener. Así que háblenme a mí, por favor, al número que le di. El detalle es también que esto está grabado, Pastor Julio, y lo vamos a bajar de la nube. Y lo vamos a distribuir también para los interesados, ¿no? Está grabado. Pídamelo a mi WhatsApp, por favor. Por aquí no vale la pena, porque yo no... Yo solo sé que es Eliezer, pero yo no sé qué número es su teléfono. Así que Eliezer... Voy a mandar el número, Pastor. Voy a entrar en contacto. Sí, sí. Usted le habla al número que yo le puse y se lo envió. Ok, Pastor. Muy bien, gracias. Voy a entrar en contacto. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque solo tú eres bueno, solo tú eres grande, Señor, digno de toda honra, toda gloria. Y gracias, Señor, por la palabra, la enseñanza que hemos recibido, Dios, que viene, Señor, para fortalecernos, animarnos, oh Dios, darnos la dirección, oh Padre. Mostrarnos, Señor, el trabajo que tú nos has encomendado, oh Dios. Te pido, Señor, que nos des fuerza, nos des sabiduría, Señor. Ánimo, Padre, para realizar esta tarea. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, oh Padre, cada uno de los pastores. Por el Pastor Julio, oh Padre, que compartió la palabra con nosotros, oh Dios, compartió esta enseñanza. Y que sirva, Señor, para cada uno de nosotros, oh Dios. Que podamos, Señor, descansar en tu gracia, ser guardados, Señor, en tu amor, oh Padre, y ser renovados, oh Padre, en tu esperanza, en tu fe a cada día, Señor. Gracias, Padre, por esta noche, gracias por este tiempo, oh Padre, precioso de estudio, oh Padre. Te lo agradecemos y bendecimos tu nombre, Señor, en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén, hermanos.